Y nos quedamos en este tema que recién anticipábamos, que también hablábamos y ha preocupado, porque obviamente cuando hablamos de violencia de género y una mujer sufriendo o bajo este sometimiento, hay un supuesto caso de esto, obviamente la justicia tendrá que hacer lo suyo, pero una mujer que aparentemente fue rociada por su pareja, Sofía. Exactamente, se trata de una joven de 21 años, quien en medio de una pelea con su pareja de 37 años, este hombre termina rociándola con alcohol y producto de ese acto lamentable, esta mujer sufre múltiples quemaduras, sobre todo en su espalda y en otras partes de su cuerpo, por lo cual tuvo que ser intervenida, diríamos tuvo que ser internada, mejor dicho, y esta persona en un momento escapó, el hombre de 37 años, pero con los vecinos que escucharon a la mujer y que intentaron ayudarla, llamaron al 911 y a partir de allí pudieron dar determinaciones acerca de este sujeto y finalmente el hombre se presentó por sus propios medios en una comisaría donde quedó detenido y donde, bueno, obviamente que la víctima ha sido, diríamos, de la violencia de género, ha sido víctima de violencia de género y es por eso que ha sido asistida también por lo mismo, ¿no? Esto donde ocurrió en una casa, en la calle Ventura Araujo, al 3100, en el departamento de Guaymallena, muy pocos metros de la calle Matusoyos, para ubicarnos allí en el distrito de El Bermejo, donde ella residía con su pareja, ¿no? Bueno, cuando el policía llega a la vivienda, ella da cuenta que sentía dolores en su espalda y también en diferentes partes del cuerpo, es por eso que tuvo que ser asistida y allí constataron que tenía estas quemaduras producto del alcohol. Sofí, ¿la policía llega ahí por el llamado de ellas o alertadas justamente por los vecinos, por gritos que se escuchaban? Claro, los vecinos habían escuchado, pero llega un familiar a la vivienda y es allí donde llaman al 911 y terminan, diríamos, el policía asistiéndola, ¿no?, a esta mujer que, bueno, que había sufrido este hecho de violencia intrafamiliar. De hecho, le dan el alta, vuelve a su vivienda, pero por temor a que su pareja la volviera a buscar, quedó hasta con custodia policial allí en su domicilio, ¿no? Sí, obviamente fue atendida en el Hospital Lago Maggiore, pero bueno, es un hecho muy triste, ¿no?, que ocurra en este tipo de situaciones. Bien, y el hombre quedó detenido luego de haberse entregado. El hombre quedó detenido en la comisaría novena, está a disposición de la justicia y seguramente en las próximas horas, bueno, habrá novedades en cuanto a su situación procesal. Gracias. Gracias.